El Ministerio de Sanidad también está estudiando todos los escenarios posibles, pero de momento insiste en que seguimos en fase de contención y por lo tanto sin restricciones generalizadas. Noemi y San Juan, los casos han aumentado, pero los focos dicen están muy localizados. En total hay en torno a un centenar de nuevos casos en España. Las comunidades donde más se ha incrementado el número de afectados son La Rioja y la Comunidad de Madrid. Preocupan especialmente los dos focos que hay aquí en Madrid al tratarse de dos residencias de ancianos especialmente vulnerables. Las medidas que se barajan por el momento son de prevención y están relacionadas con el personal sanitario, la restricción de las visitas o la atención domiciliaria, pero solamente en esas dos residencias concretas, para nada en las de todo el territorio nacional. Según el Ministerio de Sanidad, el 92% de los casos de coronavirus son importados o de origen conocido. Por lo tanto, nos dicen noven motivo por el momento para incrementar el nivel de alerta más allá de la fase de contención. Preocupa la situación de este centro de día de la localidad madrileña de Valdemoro. Aquí ha fallecido un hombre de 76 años, usuario del centro, tenía patologías previas y otras 20 personas, la mayoría residentes han dado positivo con coronavirus. Cuatro se encuentran en la UCI. Sanidad recomienda no cerrar este tipo de residencias, aunque puede haber excepciones. En zonas muy concretas de alguna comunidad autónoma, que hay algunos agrupamientos de casos, lo que implica una potencial transmisión en esas zonas pequeñas muy concretas de las comunidades, se tiene que valorar la posibilidad de hacer acciones sobre esos centros. Simón ha señalado que los ancianos son la población más frágil y vulnerable. En esta residencia de La Paz de Madrid fallecía ayer una mujer de 99 años. Su hija se queja de la poca información que ha recibido. Es que nosotras dos hemos ido a visitarla, la hemos abrazado, nos ha tocido encima, hemos estado dándole la comida, la merienda. De los 365 casos que hay en nuestro país, 137 se han registrado en la Comunidad de Madrid, 12 son de origen desconocido. Un 90 y casi 92% de los casos están asociados a casos importados o casos conocidos. Resulta difícil pensar en que hemos superado la fase de contención. España es el tercer país europeo con más positivos. Las medidas de contención de momento no consiguen frenar la expansión de la epidemia en Italia. En solo 24 horas ha sumado casi 800 nuevos casos, incluido el primero en la ciudad del Vaticano. He visto en los pocos minutos que tengo en Roma es que hay una especie de psicosis. Se ve tranquilo el ambiente. Yo por lo menos no estoy preocupado. En Bruselas, los ministros de Sanidad buscan una respuesta coordinada al avance del coronavirus. España es partidaria de la compra conjunta de medicamentos y mascarillas para garantizar el suministro donde sea necesario. El gobierno no cree que en nuestro país se vayan a reproducir focos masivos como en Italia, pero tampoco lo descarta. Insisto, estamos en condiciones, si hacemos lo que tenemos que hacer de contener la expansión de virus en España, según nos dicen los expertos. Pero evidentemente no podemos descartar ningún escenario. Si hay que tomar medidas diferentes, las vamos a tomar y las vamos a comunicar a la población. En todo el mundo la cifra global de contagiados se acerca a los 100.000. La buena noticia es que China registra cada vez menos casos y la epidemia, según las autoridades, parece controlada.